Vámonos inmediatamente con tu horóscopo personal de hoy, lunes, Aries, del 21 de marzo al 19 de abril. Préstale mayor atención a tu apariencia personal. Cuida tu salud, tu dulzura, tu sensibilidad. Serán los ingredientes que darán el toque especial a tu renovada personalidad. Controla todo arranque de celos hacia tu pareja, ya que solo demuestra inseguridad de parte tuya. Lograrás ahora todas tus metas en el amor, en los estudios y sobre todo cuidando mucho tu salud. Tus números de suerte son el 4, el 3 y el 6. Tauro, del 20 de abril al 20 de mayo. Lo que está sucediendo en tu vida en estos momentos hará que madures y que ocurran cambios en la manera de cómo tú ves la vida. Es muy importante para ti poder disfrutar de la paz espiritual, por lo que debes de evitar rodearte de personas nerviosas, negativas y es tiempo de perdonar y amar para que vivas en paz. Cálmate, tranquilízate. Y tus números de suerte son el 33, el 14 y el 9. Géminis, del 21 de mayo al 20 de junio. El tratar de dominar a otros solo te va a traer frustración. Deja que cada cual tome el camino que le corresponde. Tú solo puedes aconsejar, pero no puedes forzar las cosas a tu manera. No te preocupes porque todo está en su lugar. Lo espontáneo, lo vas a disfrutar mucho más. Hay gratas sorpresas para ti en el amor. Cuídalo, añóralo, ámalo a tu pareja. Y tus números de suerte son el 5, el 15 y el 32. Cáncer, del 21 de junio al 22 de julio. Tu energía se multiplica y todos participan contigo de tu creatividad, de tu entusiasmo. No tendrás que pedirle a tu pareja nada, ya que habrá muy buena comunicación entre ustedes. Por lo que todo será muy armonioso a la hora de llevar a cabo tus planes. Nuevamente arderá la llama de la pasión. Llega el amor a tu vida. Tus números de suerte son el 8, el 13 y el 29. Leo, 23 de julio al 22 de agosto. Todo lo que venga a tu mente, no será un plan solamente, si no lo llevas a la realidad. Te vas a atrever a todo y lo querrás probar todo. Tu iniciativa será valiente y en muchos casos acertada. Aquellos que estaban en contra tuya, ahora te darán la razón. Es momento de comunicar lo que tú sientes. Y tus números de suerte son el 9, el 13 y el 4. Virgo, 23 de agosto al 22 de septiembre. Disfrutarás del contacto físico con tu pareja. Si tus relaciones son buenas, gozarás de placeres y gratos momentos. Con ese ser tan especial para ti, superas males de salud. Y si de verdad buscas lo que es correcto para ti, como tener una dieta balanceada y una rutina de ejercicio, cuídate mucho en el amor, que hay gratas sorpresas para ti. Deja la timidez. Dile que tú lo quieres, que tú lo amas. Y tus números de suerte son el 1, el 8 y el 3. Libra, 23 de septiembre al 22 de octubre. Tu autoestima se fortalece y buscarás que las cosas se hagan a tu manera. Es de sabios muchas veces ceder y compartir para poder disfrutar de la compañía de aquellos que amamos. Tu necesidad de llamar la atención podría traerte problemas con aquellos que viven junto a ti en el amor. Habrán sorpresas muy agradables. Cálmate. Deja los nervios. Que todo te va a salir bien. Tus números de suerte son el 15, el 5 y el 17. Scorpion, 23 de octubre al 21 de noviembre. Nada podrá disminuir tu entusiasmo y tus deseos de pasarla bien. Tanto en tu trabajo, en tu hogar, en tu estudio, como con esa persona especial. Te preparas mental y espiritualmente para disfrutar al máximo de toda invitación social que te hagan. Estarás en mejor disposición de ceder y complacer a los demás. Tus números de suerte son el 16, el 29 y el 41. Sagitario, 22 de noviembre al 21 de diciembre. Tu determinación juega un papel muy importante hacia aquello que quieras realizar. No te puedes desanimar cada vez que encuentres un obstáculo en tu camino. Adelante. Sigue con tu entusiasmo, ya que hay muchos que te quieren ver feliz. Y tú mereces la felicidad. Y así como también compartir tus éxitos. Hay gratas sorpresas para ti en el amor. Él te quiere. Él te adora. Pero llámalo. Y tus números de suerte son el 11, el 5 y el 2. Capricornio, 22 de diciembre al 19 de enero. Sé amigable, tanto en el plano familiar como sentimental. El tratar de dominar o manipular a otros ahora no te dará buenos resultados. Sé franca, pero sin herir susceptibilidades. Y verás que te apreciarán. Y te van a valorar tus consejos. Desarrolla paciencia en tus relaciones personales, en el amor. Hay gratas sorpresas para ti. Tus números de suerte son el 2, el 33 y el 5. Acuario, del 20 de enero al 18 de febrero. Necesitas llevar a cabo ajustes en tu vida. Todo ha cambiado para ti. Y te ha llegado el momento de ver realidades. Ya no eres la misma de antes. Y las circunstancias, ya sean en lo económico, en lo familiar y en el amor, son otras. Toma todo esto como una experiencia para crecer en la vida. Y tus números de suerte son el 17, el 1 y el 8. Pisces, del 19 de febrero al 20 de marzo. La unión familiar es importante para tu estabilidad emocional y la de tus seres queridos. Tu hogar será ahora el lugar de reunión, de fiesta. Embellece, remodela tu ambiente. Y serás muy positiva y estimulante para todos. Saca tiempo para compartir pasiva o activamente con tu familia. Hay gratas sorpresas para ti en el amor. Ese amor que tú tanto anhela volverá a ti hasta de rodilla. Tus números de suerte son el 7, el 12 y el 22. Tu horóscopo personal, todos los días, aquí en mi página, elgobiernodelalinea.com. Dale donde dice a video y hasta mañana, si Dios quiere.